Estamos visitando a la Academia de Policía Local, a los chicos, a los más de 80 chicos y chicas que se anotaron en nuestra academia y con los profesores, los instructores y con la policía, el jefe de policía, saliendo un poco a la calle, ¿no? Una orden del Intendente Andriotti de que los chicos, los estudiantes salgan a los espacios públicos a hacer deporte, a hacer la instrucción y en este caso eligieron los jefes la Plaza de Orrego y creo que es importante que el vecino vea que va a haber una nueva Academia de Policía del municipio, una Academia de Policía donde los chicos son de San Fernando y los empiezan a respetar, ¿no? Si los ven, los ven trabajar, los ven hacer gimnasia. Me parece que es más importante que tenerlos lejos y sentirlos desconocidos de esta manera, los vecinos ya se van interiorizando de quiénes son y que esta práctica cada día se incorpore en un lugar nuevo también hace que mucha gente de San Fernando los empiece a respetar, ¿no? Van a estar todos los días cerca de la gente, cuidándolos y aparte son de San Fernando, así que qué mejor que cuidar a su gente, estar en su lugar y que la gente también los reconozca. Todo esto es prevención y gracias a esto San Fernando hoy tiene el índice elictivo más bajo de la región norte, así que imaginate lo importante que fue el trabajo en estos 3 años y medio desde el municipio.